En la primera intervención vamos a tener la participación de la doctora Marielis Gassarián, directora de Programa Webmaster en España. Su ponencia es programación, promoción cultural por medio de la migración, experiencia personal con artistas y escritores iberoamericanos en los Estados Unidos. Doctora, tiene la palabra. Bueno, es un honor estar aquí y una alegría. Y ya que estoy además en tan buena compañía aquí y allá con la Estatua de la Libertad, voy a empezar con un pensamiento de Gabriela Mistral. Bueno, cuando en 1931 escribió sobre ella, sobre la libertad. Y dijo algo muy bonito y en realidad algo muy importante. Que no, que tenemos que acordarnos de algo. Y ese algo es que ella, la Estatua de la Libertad, y yo digo así, ella porque la vemos. Ella vino de otra parte. Ella cruzó el Atlántico. Y ella, que representa ahora América, la acogida de América a los extranjeros. Ella fue extranjera. Eso lo dice Gabriela Mistral. Fue extranjera. Un don de Francia a Estados Unidos. Nació del otro lado del Atlántico, cruzó el Atlántico, llegó a ser naturalizada y ser americana. Así que uno tiene que acordarse hablando de migración, emigración. Ella fue la emigrante. Y ahora el símbolo de América. Así que es una lección que nos da Gabriela Mistral ya en el año 1931. Y luego, ella, la Estatua o la Libertad, ha tenido un impacto tremendo sobre mucha gente. La misma escritora española, Carmen McIngayte, escribió una novela preciosa sobre la libertad. Hablar hoy es difícil hablar en diez minutos de la importancia de las personas que han pasado por Nueva York o que han vivido en Nueva York después de salir de sus propios países por motivos personales, pero en realidad en la mayoría de los casos por motivos políticos, dictaduras. El título de mi conferencia podría ser desde Lorca hasta el presente. El impacto que tuvo Lorca al estar en Nueva York. También podría ser desde Victoria Kent, que aquí encontró su forma de ayudar a los españoles que habían salido de España y también los que estaban en España. a través de su revista ibérica, que fue muy importante en su época, de 1953 a 1974. También, entonces, hay que hablar de Sigma del Tapí, la sociedad nacional hispánica, que se creó en 1919, y que ha sido una forma de promover la cultura española e hispanoamericana. Y yo tengo la suerte de ser la vicepresidenta a nivel nacional, pero para el este, de Sigma del Tapí. También hay que pensar en Colombia University, que tuvo un papel muy importante, porque allí estuvieron uno de los grandes profesores en aquellas épocas, el hermano de Lorca. Yo tuve la suerte de estudiar con el hermano de Lorca. Tuve la suerte de estudiar con el gran ángel del río, que uno no puede estudiar literatura sin haber tenido a esas grandes figuras. Tuve la suerte de estudiar con Luis Alberto Sánchez, que luego llegó a ser vicepresidente del Perú, y podía seguir con tantos y Andrés y Duarte. Y que todos ellos atraían a mucha gente, tanto de España como de Hispanoamérica. Así que fue un centro cultural en la revista que se publicaba. Allí salieron grandes obras. Allí salió el primer libro de Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque Federico de Onís, otra gran figura, enseñaba poesía a maestros. Y no había libro de Gabriela Mistral. Y los maestros fueron tan entusiastas que querían un libro. Y tuvieron que rogar a Gabriela Mistral, porque ella no publicaba de esta forma. Para ella un libro era una cosa sagrada. Y para llegar, aceptar que se publicara, lo hacía por motivos que ayudaban a alguien. Lo mismo con su libro Lagar y Tala. Yo puedo mencionar prácticamente cada libro. En un caso, se publicó uno de sus libros porque quería ayudar a los niños huérfanos de la guerra civil española. Y entonces, con la ayuda de Victoria Ocampo, que tenía su gran editorial sur en Argentina, se publicó el libro y ella donó ese dinero a los niños huérfanos de España. Así que uno ve esa relación tan estrecha entre España, Hispanoamérica y América. Esta América donde estamos, con la bendición de la libertad que nos está mirando y que estará pensando hoy. ¿Qué está pasando con la gente que entra o no puede entrar? Luego, las Naciones Unidas, porque ahí pasaron grandes escritoras y escritores. Entre ellos, Pablo Neruda, que recitó. Y tengo la suerte de haber estado ahí porque quien lo presentó a ese público enorme era mi propio hermano. y Gabriela Mistral, que trabajaba en las Naciones Unidas representando a la mujer, a los niños, los derechos humanos. Y luego, por supuesto, la Academia Norteamericana de la Lengua, América Society, y también St. John's University, porque en los años 80 hicimos programas de televisión en CBS y ABC y yo entrevisté a uno de los más grandes escritores, tanto de España como de Latinoamérica y todo esto en inglés. y luego tuve la suerte de publicar la mayoría de esas entrevistas más otras en una universidad, y lo maravilloso de esto es que fue, según lo que dice ABC, que acabo de encontrarme con un recorte de hace años, que fue mi libro, la primera antología sobre los escritores españoles al salir en inglés, porque no había. Y hay que pensar que en esa época la gente no conocía a esos escritores. Y de repente salió esa maravilla de ver la literatura española y latinoamericana aparecer en todos los idiomas. Aquí dice precisamente un libro de entrevistas muestra la literatura española. La obra sirve de prólogo cultural al quinto centenario. Claro que eso nos parece ya tan lejano, quinto centenario. Y estamos en ese quinto centenario. Cuando se hablaba del quinto centenario, uno decía ¡Ah, eso está tan lejos! También tuve el privilegio de hacer una antología de poetas hispanos, es decir, tanto españoles como hispanoamericanos, que viven en Nueva York. y al vecino de Nueva York no me refiero únicamente a Manhattan, sino al gran Nueva York. Y se publicó en Ecuador. Así que yo tengo lazos muy estrechos con España, con Ecuador, con Perú, con Chile, con México, bueno, muchos países. y esa antología fue también la primera de esos poetas que vivían aquí, así que el impacto de Estados Unidos, pero escribían en español y soñaban con sus propios países. hay un una una conversación que tuve con el gran poeta ecuatoriano Cabrera Andrade cuando era de embajador en París y me dijo estábamos sentados en un café y me dijo te das cuenta cuando yo miro la Tour Eiffel estoy pensando en los Andes y entonces uno se da cuenta como las imágenes se juntan y casi no se puede separar los Andes de la Tour Eiffel ni la Tour Eiffel de los Andes. Y pasa lo mismo aquí con esos poetas que escriben aquí, pero en castellano y mezclando de forma tan hermosa su propio país con este país. Lo que demuestra como decía hace poco el Papa que en realidad hay una sola América América pero con varios idiomas. personalmente por supuesto yo he tenido la suerte de entrevistar a muchos escritores de Camilo José Cela a yo tengo una lista tan grande que hablar sería solamente ¿Podemos irnos refiriendo a las imágenes que van apareciendo en este caso la experiencia con el premio Nobel Camilo José Cela? Bueno, primero está Carmen Conde que fue la primera mujer académica en la Real Academia aquí estoy con Ana María Matute con el libro que escribí sobre ella y que se presentó justo el mismo año el mismo día cuando llegó a ser académica que fue una impresión tan grande porque era la única mujer caminando con esos hombres tan serios y cuando ella entró y yo estaba sentada ahí en la academia en la Real Academia era como si entrara con ella todos los bosques del mundo era la naturaleza cuando de pequeña se sentía sola me decía ella que tenía tres amigos eran tres árboles entonces yo le pregunté ¿y hablabas con ellos? ¡Claro! y entonces yo ¿y qué te contaban? de su manera muy sencilla me dijo ¡ay! ¡ay! en otras palabras si hubiera explicado lo que decían los árboles todo el misterio toda la maravilla hubiera desaparecido pero en ese ¡ay! está todo por eso el título de mi libro la voz del silencio porque el silencio tiene una voz aquí está mi gran amigo porque fue un gran amigo Sela que hasta comió en mi casa y yo en la suya y yo no sé quién es pero ella bueno de alguna manera es mi otro yo y el semuquillo del humor que tenía Sela era una cosa maravillosa los estudiantes estaban como fascinados por él y yo me acuerdo que antes de la entrevista yo le dije ¿qué hacemos? nos vamos a tutear como lo hacemos normalmente tú y yo y me dijo no, no, no yo creo que mejor tratarse de usted entonces empezamos de usted pero como yo estaba tan acostumbrada a tutearlo se me olvidó y de repente yo le dije tú y en la televisión uno no puede borrar nada porque lo que está dicho está dicho yo pensé ¿qué hago? y yo le dije bromeando siguiendo su sentido del humor acabo de darme cuenta de que te estoy tuteando y él para ayudarme me dijo ah puedes hacer lo que quieras puedes tratarme de usted de tú de su merced y empezó a dar una lista tremenda de todas las posibilidades así era Camilo José Cela de una forma muy sencilla pero con ese sentido del humor y era una maravilla aquí doctora cuando las actividades con los alumnos esta posibilidad que los alumnos se relacionen con los alumnos no puedo ir el tráfico y aquí hace un momento bueno aquí está Carlos Fuentes Carlos Fuentes esa entrevista fue la primera de la serie en CBS y todo el mundo es decir los que trabajaban en CBS y que estaban ahí empezaron a aplaudirlo y dijeron ah si usted fuera americano y candidato a la presidencia quisiéramos tenerlo de presidente y él también tenía un sentido del humor tremendo muy mexicano pero al mismo tiempo muy universal conocía todo la literatura de Alemania de Francia de Italia de ustedes pueden mencionar él sabía pero al mismo tiempo tan mexicano y cuando al final porque yo había leído yo no sé cuánto prácticamente todos sus libros y al final yo le pregunté ¿y quién es? ¿quién eres? y terminó pero Marilis si me has hecho más de cien preguntas sabes quién soy pero yo quería que él dijera con sus propias palabras quién era y lo hizo pero tenía que decir esto porque era su forma de ser su sentido del humor ¿la experiencia con Fernando Arrabal? con Fernando Arrabal bueno tengo una experiencia larga porque estoy escribiendo un libro sobre él y lo he visto desde esa época hasta el presente y es una persona también con gran sentido del humor que casi todos están de alguna manera jugando jugando con uno mismo jugando con los demás jugando con la vida pero volviendo a Ana María Matute eso no es juego estar con ella estar en su casa es vivir con sus personajes sentir la presencia de sus personajes cuando me acuerdo salí de su casa y estaba caminando por las calles de Barcelona y sentí por un momento como perdida como una persona que después de ver una película tiene que volver a la realidad porque había estado acompañada no solamente de ella pero de todos sus personajes que estaban alrededor mío alrededor de ella en una experiencia maravillosa Carmen Conde bueno Carmen Conde también es un ser aparte con una sencilla es tremenda cuando me quedé en casa de ella y yo acababa de llegar del aeropuerto y ella fue a recogerme me quitó así de su forma fuerte la maleta y yo dije pero Carmen no, no, no déjame y se llevó la maleta subiendo las escaleras era fuerte pero tan sencilla tan amigable y la última vez que no, no la última vez pero la penúltima vez que yo fui a verla yo estaba de paso por Madrid camino a Alicante pero quería verla y ella no estaba en Madrid estaba fuera en casa en su casa de campo entonces yo me subí y había un taxi y le pregunté ¿puede llevarme a tal sitio? y me dijo ¿usted va a ver a doña Carmen? y yo dije sí oh, claro que puedo entonces fuimos que era un largo camino y ella nos recibió lo recibió le dio algo de beber porque hacía calor y entró nos quedamos como oh, más de una hora y luego él me llevó al aeropuerto camino a Alicante y cuando yo quise pagar me dijo nunca usted acaba de darme la gran alegría de conocer a doña Carmen eso es algo tan especial tan típico de España tan diferente de lo que podríamos ver en otras partes del mundo y entonces no pude pagarle nada pero escribió un artículo sobre Carmen Conde y sobre y se publicó luego en un periódico en España Elena Poniatowska es también una gran gran amiga también muy sencilla que tenía una pasión por su propia madre y cada vez que yo llamaba me decía ¿quieres hablar con mi madre? acaba de entrar y estuve con ella en en varias ocasiones la invité estuve en México cuando se le hizo un gran homenaje y ella me invitó y cada vez y fue precisamente el año en que recibió la condecoración francesa de la Légion d'Honneur y cuando recibió esa condecoración ella habló de su padre y de su orgullo de poder recibir esa condecoración pero por encima de todo era mexicana no solamente mexicana ella decía nosotros los indios es que se siente ella parte en México de una manera muy profunda la gente en realidad no puede darse cuenta y además habla totalmente mexicano en español como si hubiera nacido en México Carmen Martíngate también fue una persona increíble ahí también la importancia de Colombia y de Barnard College donde ella estuvo durante un semestre y ella estaba tan dedicada a lo que hacía se concentraba sobre la escritura pero al mismo tiempo tenía ese interés por todo lo visual porque anotaba hacía dibujos recogía todo lo que veía y comparaba el metro el express y el que no es tan express comparaba a la manera de pensar a la manera de escribir a la manera de sentir y Juan José Millas sus inicios son tantos niveles bueno él también fue un bueno es con Lidia Falcón que estuvimos bueno Lidia Falcón y la he visto en muchísimas ocasiones cuando llegó por primera vez a Estados Unidos y fui a prácticamente todas sus conferencias y nos hicimos luego muy amigas estuve en su casa estuve en la mía y Antonio Muñiz me habla bueno él que llegó a ser director del Instituto Cervantes cuando lo conocí era un joven poeta y lo invité a St. John's y se quedó impresionado con nuestros estudiantes porque es verdad que yo invito por lo general como voy a invitarte a ti durante la iniciación de la sociedad de honor en otras palabras ahí están los estudiantes los mejores estudiantes siempre con un invitado o una invitada de honor y es aquí estás hay tantas tantas bueno es por supuesto una gran feminista pero además de ser feminista tiene ese concepto que no tiene nada en contra de los hombres porque hay feministas que son solamente feministas y tienen casi desprecio del hombre ella al contrario es una gran feminista pero para ella es muy importante trabajar al lado de los hombres en conjunto con ellos para que ellos entiendan a las mujeres a sus ideas entonces colaboración y es cierto que ahora aquí estoy con o con Vanessa Monfort que ahora es la una de las escritoras más famosas en este momento en España y que en realidad está viviendo su propio boom porque su libro el último libro se ha traducido ya varios idiomas en alemán en italiano yo creo que está a punto de salir en inglés y yo la conozco desde que era niña porque yo soy muy amiga de la madre que es pintora y aquí siempre yo soy la más pequeña aquí estoy con un grupo distinguido aquí está mi querido colega y aquí estoy con Yolanda Blanco que es una gran poetisa pero que tiene una forma muy personal porque cuando presenta un poema no es leer un poema es actuar y de forma muy vibrante muy fuerte y aquí estoy también con un gran amigo justo que es poeta que ha hecho mucho para difundir la poesía de otros poetas a través de unas revistas y que es un apasionado porque pasa horas y horas y horas trabajando en sus poemas y aquí los estudiantes que ya tienen doctorados aquí esto era en mi clase graduada sobre el arte de la entrevista entonces la mejor manera de presentar lo que es una entrevista era entrevistar y aquí está con Chiqui Dicioso que es una gran escritora poetisa política feminista pero que le da mucha importancia porque es fundamental a la imaginación así que aquí estamos casi vestidas de la misma manera realmente es maravilloso tener este gran honor de tener todas sus experiencias hicimos un resumen porque hay muchísimos escritores muy importantes que se han quedado yo creo que vamos a dejar para otra conferencia pero es importante ver cómo la relación directa con los escritores y los alumnos es fundamental y esa posibilidad la ofrece en St. George University que es una universidad que nos pone al día es maravilloso y tener el lujo de la doctora Gazalia como profesora absolutamente un aplauso es un tema interesantísimo sobre un documento indudablemente de un valor incalculable en agua de época temprana que recoge uno de los asuntos más centrales de todo el sentir del mexicano por lo tanto todos esos detalles que nos ha dado no solo los contenidos sino también de los aspectos más técnicos del papel que se utilizaba de la procedencia de la llegada de la imprenta o no en este caso manuscrito de cierta mano pero del papel porque con ello llegaban las dos cosas unidas que como se sabe comenzó muy pronto en México poco después de la llegada de Cortés así que he disfrutado de ambas conferencias y quiero agradecer al profesor Aguasaco que se ha encargado de realizar toda esta serie de conferencias y de actividades de todo tipo de las que estamos disfrutando gracias a ustedes también por dedicarme un ratito para compartir conmigo entre amigos esta búsqueda mía es una de mis locuras cada uno tenemos nuestra locura y yo me he metido en los asuntos fronterizos una tierra del sur de España que se llama todo de la frontera eres de la frontera chiclana de la frontera familia de la frontera frontera con los borros después me vine aquí a los veintitantos años a estar en la frontera del español y del inglés así que tengo la frontera en mi propia casa estoy casado como una americana por lo tanto soy hombre de frontera y de esa etapa fronteriza de la historia de España en la que comenzó en 1512 con la llegada del Ponce de León a la Florida el día de Pascua a Florida hasta la entrega de España de lo que eran los territorios del sur y del oeste hasta el paralelo 60 y un poco más 60 y 17 minutos es decir Alaska esa entrega se hizo en 1822 muy tarde son 310 años de presencia española en todo el sur y el oeste de los Estados Unidos me ha interesado siempre el rescatar aquellos documentos menos conocidos para hacer con ellos cursos y antologías estoy en el proceso de hacer una antología de los primeros escritos de España en los Estados Unidos con la llegada del alfabeto desde 1512 a 1620 con el Mayflower ya teníamos poemas épicos libros de lingüística libros en verso toda una literatura magnífica y interesantísima y la segunda parte sería a partir de entonces hasta el momento en que España dejó en manos de México hasta la época 1822 y entonces quedó en manos de México hasta el tratado para dar un pridal a mediados de siglo y esa etapa la tenía menos trillada porque andaba por los principios y en cierta ocasión cuando fui a ver a una hija mía que vivía en Seattle me dediqué a leer cosas referentes a las exploraciones españolas de esa zona porque me interesaba con lo personal y porque veía que muchos de los nombres que había allí eran nombres españoles porque esta isla se llama de San Juan porque aquella se llama de Flores porque aquella se llama de Quimper porque aquella se llama el puerto del engaño porque aquella se llama demonio y eso me llevó a ver un poco lo que hay en la historia de la navegación de España hasta época muy tardía que es la época de 1795 que es cuando declaró oficialmente su retirada por una serie de conflictos políticos que motivaron una serie de roces que la llevaron al borde de la guerra con Inglaterra la presencia rusa también tuvo una gran importancia y eso es lo que había motivado y había servido de azucate para subir hasta el norte hasta Alaska hasta el paralelo 60 y yo quería recordar un poco esa historia antigua de estos alegantes mencionándolos un poco de paso no quiero tomar demasiado tiempo de ustedes esto que sea una semilla un punto de partida más que nada de estas expediciones que salían desde México desde el puerto de San Blas Acapulco todavía no se había tomado como el lugar de partida era San Blas que es una zona muy poco saludable con los pintos y todo eso que motivaron la muerte de bodega y cuadra pero así todo es un gran puerto y de ahí salían todas estas navegaciones por California en Oregón Vancouver hasta llegar hasta Alaska vamos a mencionar algunos de estos simplemente por tener las fechas y dejar constancia de esa presencia española en esta época los ingleses disputaron esto en su momento porque también tenían esas ambiciones yo siempre he creído que la reforma protestante no fue solamente una cuestión religiosa de agustinos y dominicos de indulgencias o no indulgencias de la virgen o no de la virgen de los sacramentos que hacían cuatro o eran siete sino que es también una cuestión política y económica era la ruptura de un sistema político era el no obedecer la autoridad del papa que era el papa y al cabo la máxima autoridad política no solo religiosa era el que nombraba al emperador y lo coronaba el sacro imperio romano germánico y al no obedecer al papa no había que obedecer las bulas intercetera de Alejandro Gorgia por lo tanto ese acuerdo un poco aleatorio y beneficioso para España y Portugal ya no había que respetarlo y esto es lo que pretendían Francisco I de Francia José de Alemania y esa ruptura del protestantismo en parte fue la independencia que proporcionaba el poder político de los príncipes de los bloqueos y el deseo también de una tajada del nuevo pastel de cubierto de la América por eso aquí había exploradores franceses ingleses daneses incluso suizos y holandeses por supuesto querían una tajada en todos estos lugares los ingleses la cortaron más grande y los franceses también le dieron un buen mordisco pero todas estas peleas fueron parte de la historia que España no podía defender esas fronteras no se podían defender porque eran poca gente las que había y vemos una serie de razones en el libro este que yo quería comentar brevemente muy brevemente todo en un tema que llena bibliotecas y que atrae porque es la vida de muchos seres que han dedicado a la exploración y a la escritura en muchísimos años entonces yo quisiera brevemente hacer una lista de las expediciones más importantes que salieron de San Blas hasta llegar a Alaska en particular hasta llegar a este lugar que están ustedes viendo ahí que es San Lorenzo de Luzca este lugar que hay aquí y es curioso porque nos llevan además en barco a ver si consigo yo que esto se mueva y ahora sí tiene aquí dos isletas que los españoles llamaban de San Rafael y de Los Cernos los españoles construyeron aquí un fortín de San Miguel la bahía la llamaban de San Lorenzo al principio y tenían 30 cañones 20 colocados aquí y 10 en la base y esta parte en cierta época llegaron a convertirla en zona de cultivos la compañía de voluntarios catalanes ahora que estamos catalanes y españoles peleándonos hay que alabar a estos catalanes que en este lugar del fin del mundo estos son los confines los confines del poderío español de esta época y el lugar más alejado de todo de todo el territorio que dominaba Carlos III en esta zona establecieron una serie de cuarteles había un inglés que se llama Mears que aquí en esta bahía o en esta no la he acabado de localizar quizás en esta en esta ahora lo van a comparar ustedes con planos españoles de la época aquí construyó una pequeña barraca que constituyó un enorme problema político y del que vamos a hablar brevemente porque fue la excusa que encontraron los ingleses para reclamar desde Alaska hasta San Francisco entonces eso España no lo podía permitir que reclamaba lo contrario decía que que hacían allí los ingleses que se fueran y ese enfrentamiento ocurrió a fines del siglo XVIII en 1791 92 93 ocurrió en esta bahía esta bahía tuvo una importancia enorme está en la isla de Vancouver en la costa del Pacífico y un lugar de pesca magnífica habitado por un jefe que se llamaba McQueen que se llama con mucha frecuencia en este libro que nos ocupa y que vivió mucho más tiempo del que el escritor estuvo presente allí de hecho hay un segundo libro escrito muy posteriormente por un inglés que fue esclavizado por él este jefe tuvo dos esclavos europeos este inglés se llamaba John Jewett era de Inglaterra era herrero y esa capacidad de ser herrero y trabajar el hierro lo hizo muy valioso McQueen que era pescador de ballenas y de peces entonces era él tenía ese privilegio de cazar con un arpón de pescar con un arpón que se lo había dicho este herrero por lo tanto no quería que se fuera de allí ni que le hiciera arpones a nadie más que a él y lo tuvo allí tres años allí se casó hay un libro muy interesante escrito por él también abandonó a un hijo allí que había tenido con una muchacha del lugar y al final acabó muriendo aquí en Hartford Connecticut el libro está disponible aquí lo tengo en PDF y es muy sencillo y es una lectura muy amena el que yo le extraigo también es amenísimo y por eso lo he elegido porque como lo decía yo he estado desde hace años buscando fragmentos literarios para construir esa antología y esto sin duda alguna de los confines literatura de los confines y de los confines históricos también del imperio español que está a punto de caer lo hace muy interesante escrito además por un señor que era criollo les voy a hablar de su vida brevemente también para tener una idea todo muy insomperamente si quieren ver un mapa porque quiero primero hablar de las inspecciones segundo de las convenciones de Nuska que fueron tres entre 1791 y 94 se firmaron tres acuerdos entre Inglaterra y España para solucionar diplomáticamente la cuestión de los límites donde se establecía la linde entre el poder territorial de Inglaterra y el de España un enfrentamiento que llegó al punto de la guerra a los dos países y enseñar en los archivos españoles ya que tenemos el milagro del internet la posibilidad del acceso a mucha documentación que raramente se utiliza sobre estos asuntos sobre Nuska que por cierto se escribe de tres formas la que utiliza el manuscrito que yo uso es con una C en la que utiliza los ingleses Nuska OO K A después una mezcolanza de ambos que se incluye la U y la K la K se ha metido ya de por medio que es una especie de híbrido entre las dos cosas los que están aquí presentes usan la C es decir bodega y cuadra entonces hay que buscarlo en los archivos de los tres modos porque los virreyes que mandaban cartas a España y todo eso utilizaban la grafía de las tres formas incluso hay un Nuska sin T siquiera así que hay que buscar todas esas cosas y dar todos los dos puntos hay que buscar unos cuantos simplemente para abrir el camino para que otros se animen con buena vista y buenos deseos y tiempo de sobra porque hay documentos de 300 400 páginas que no los toca nadie lo que hay en los archivos de español tercero enseñate un par de mapas que fueron los primeros mapas de lo que se llamaba el Estrecho de Fuca el Estrecho de Fuca que todavía se llama así esa entrada que hay entre la isla de Vancouver y lo que yo le llamaba el canal del Rosario que es el otro lado de la isla de Vancouver y la entrada a Seattle el canal del Almirantazco lo llamamos un nombre un poco raro para usarlo verbalmente todo eso estaba explorado cuando llegó aquí Vancouver Vancouver fue a establecer un acuerdo diplomático y político con Bodega y Cuadra que también era muy buen diplomático y acordaron los dos llamar a la isla de Cuadra y Vancouver pero claro está el pueblo humano inglesa posteriormente y al llegar ya a la independencia de Estados Unidos y el tratado que acordó que Estados Unidos heredase lo que eran territorios españoles en ese momento ya empezaron a cambiar los nombres y se le quitó el Cuadra hay una pequeña isla de Cuadra aquí en la parte alta de la bahía pero eso es todo me han quitado ya el nombre de Cuadra Vancouver y lo han dejado en Vancouver solamente pero muchos pobres siguen aquí todavía vivos he estado en un sitio que se llama Nuestra Señora de Los Ángeles en el mismo centro de la bahía del estrecho de Juan de Fuca con lo que se llama igual que entonces y hay muchos nombres que son semejantes Juan de Fuca era un griego que se llamaba Apóstolos Valerianos y que reclamaba que él había encontrado lo que se llamaba el estrecho de Aniano que era ese camino misterioso que iba a unir el Atlántico con el Pacífico esa era la gran búsqueda que movía a buena parte de todos estos navegantes hay dos o tres documentos también que son apócrifos no son verdaderos tal de Ferrer Maldonado que es un libro muy bien escrito pero es puro embusque después hay un tercero que se llama Dafontes hay tres o cuatro libros que son mentiras y se ha hablado mucho de ellos todavía está a la disputa el de Dafuca sin embargo el griego este Juan de Fuca sigue utilizándose el nombre como ustedes saben no hay más que ponerlo en cualquier mapa y aparece un metal esto está un poco a la salida del estrecho de la América voy a enseñarles primero el mapa de los de este mismo lugar aquí está en ustedes este mapa español dice plano lo podemos poner un poco más grande quizás si nos damos con arte alguien que me ayude a ver porque es el gran romista que yo y pone plano de Fuerte Luzca en la costa de noroeste de América si oye de y nueve grados minutos y de San Blas donde habían partido ellos en México edista del de Tenerife 28 grados son documentos técnicos de navegantes preparados todos ellos en la escuela naval de Carlos igualmente occidental y ahí tienen ustedes la descripción de lo que habían construido ahí los españoles en esta época que está este señor allí escribiendo el libro que nos interesa y de que voy a leer un par de párrafos para que ustedes elijan y me digan ¿cuándo usted esta sección? no la otra había que leerlo entero para elegir lo que yo voy a meter en la entorzantología pero yo me he decantado por dos o tres de las cosas que hay allí que quisiera leerla leerle a ustedes ahí dice casa del comandante casa del capitán de la trompa tarea de carpintería paladería hospital todo descrito lo que habían construido incluso ponen aquí isla de cerdos la isla esa que hay aquí la llaman de los cerdos a la mano izquierda castillo para la bebida y por ahí también me gusta el sitio en que estaba la casa del meares este meares o meares es el inglés que causó el enorme problema del conflicto diplomático porque decía que aquí en este lugar en esta griega que es donde tenía un terreno comprado del jefe Macuina y que por lo tanto eso le daba derecho a la soberanía de toda la costa hasta San Francisco esto es lo que allí se difundaba en el fondo era simplemente España estaba en una transición muy grande en una enorme debilidad en la época tardía de los borbones en la época también de la revolución francesa es la muerte de Carlos III es la transición a un Carlos IV que ya sabemos el tipo de rey que era un desastre el caso es que fue un momento muy complicado para España de decadencia y valía la pena una guerra es de lo que habla precisamente el escritor mociño que nos debe de estar ocupando y en cambio me estoy yendo por las ramas pero en fin ya volveremos al libro el caso es que este es el lugar que están ustedes viendo en forma de de fotografía de Google Maps en la realidad de hoy aquí están estas dos isletas aquí en la segunda es donde estaba el fortín español para defensa de toda la bahía y aquí es donde este capital catalán con la compañía de voluntarios de Cataluña creó una serie de huertas todo esto eran huertas ellos siempre han sido muy diligentes hicieron allí un plan de llevar vacas gallinas de cerdos cabras y plantar todo tipo de verduras para ver lo que podía tener vida allí en un lugar tan verde decía que para las vacas no era buen sitio en el libro porque dice que para hacer pasto había que tirar muchos árboles y que era un trabajo infinito y que en cambio para las cabras sí era un buen sitio así que ellos iban hablando de lo que ellos podían producir o no con vistas al futuro y a un establecimiento permanente una vez hecho esto permítanme que les lea a ustedes el comienzo de ese libro para abrir boca con respecto a la forma que escribe este señor después les diré quién es tenemos un par de mapas importantes de este lugar quizás deban de poner uno ahora para cambiar el tono de lo que estamos haciendo les hablaré de José Mociño y del libro Noticias de Nuzca y lo que en mi opinión tiene de valores es un libro enormemente anecdótico de gran valor histórico y de gran valor también testigo presencial y de gran valor lingüístico es un gran lingüista su vida cuando se al puente les va a impresionar porque es un caso muy extraño es un personaje muy extraño ya se me han ido los 20 minutos o los cuartos de hora casi casi entonces ya viste este es el punto de partida yo les digo aquí que les voy a decir dos cosas del comienzo de esto para que se hagan cargo de que consiste este principio del libro y después les voy a enseñar un par de mapas que hicieron en la expedición de Dionisio Alcalá Galeano en la boleta sutil y mexicana y que fue un libro interesantísimo y que fueron los primeros que hicieron mapas completos de esta zona comienza el libro la pequeña isla que en el día conocemos con el nombre de Mazaredo en cuya costa oriental está el fondeadero de Nutca sin embargo de haber sido vista por el piloto español don Juan Pérez en el año de 1774 porque esta era la cuestión quien la había visto primero quien había llegado antes no comenzó a tener celebridad hasta el 78 en que el infatigable Santiago Kuk la reconoció y halló en ella abundante peletería cuyo comercio presumió justamente que sería ventajoso a su nación era el super objetivos conmigo incluso sea que el last Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.